Música Antes de nada agradecerle, agradecerle a mi equipo, a mi viejo, a Echidio Martínez, a José Nizieri, a todos los integrantes de Chef Racing, a Pepe Uccelli también agradecerle. Y fue una apuesta grande para nosotros, ya hace algunas carreras, el cambio de equipo, tuvimos que mudar todo a Recife, hicimos una estructura propia con mi viejo. Y bueno, fue difícil, mucho trabajo, pero siguió, siguió para evolucionar, siguió para ir mejorando. Después vinieron los valventes reglamentarios que nos hicieron trabajar el doble, porque, bueno, tantos cambios siempre uno tiene que tratar de adaptarse y sacarle provecho. Y me encontré este fin de semana, después de dos carreras que no había tenido suerte con el motor, volver a ser protagonista como lo veníamos siendo. Con un auto muy bueno a la hora de clasificar, pero preocupado después de la serie, que como dijo Siste, yo pensé lo mismo que él, no iba a ser fácil a la final. Por suerte lo tengo a mi viejo, que es una gran ventaja, que me hizo unos toques mágicos ahí a lo gordo que me vino. Y la verdad que me quedó una chévere fantástica, con un gran ritmo. Estoy muy contento, salí una mañana linda con Facu, que honestamente no la quise hacer. Cuando empecé a frenar, vi que lo chocaba y medio que lo esquivé, que terminó saliendo y justo que se quedó gorda. Creo que hoy era el día, ¿no? Estuve mucha suerte en ese momento. Así que habrá que buscar plomo. No sé dónde la vamos a sacar, voy a dar los 20 kilos ahora y ver cómo cae en el auto mañana para ya tener la referencia de lo que viene de acá en adelante. Estoy muy contento, estoy muy contento y muy agradecido. A la Bofina, a Tati, por el podio, por la victoria Bofín, un buen trabajo. Y también agradezco a todos mis equipos, a todo el Trotter Racing, a Gabriel Maseig, a Luis Cabrero, a Bruno Santoro, a todo el grupo de mecánicos. Tuvimos una buena sumatoria de puntos, fui por la carrera con Werner, fui por la carrera con Agustín, pero indudablemente que no nos quedó bien balanceado el auto, nos quedó buen equilibrio y no pude cobrar esa rivalidad. Después el Tati me cortó la distancia que yo tenía, pero cuando se peleaba con Martínez podría volver a tomar distancia. Así que me tuve que conformar con el segundo lugar, una buena sumatoria de puntos, una muy buena posición para mañana en la serie. Esperemos seguir por este camino, seguir sumando puntos, así que ojalá que hayamos brindado un buen espectáculo y que mañana sea un montón. Gracias para todos. Bueno, felicito a Agustín por la gran carrera de Anón. Le decían todo recién, creo que en el momento justo, el salario de la maniobra. La gran maniobra. Y bueno, los chicos, por la gran carrera, ¿no? Ayer hablábamos en este lugar de lo que podría ser la actividad de hoy, ¿no? El salario del sábado, estando en la serie como en el final, de las especulaciones y demás. Y bueno, creo que todos han podido disfrutar de una buena carrera, de una gran emotiva. En lo particular, hemos tenido un auto regular, un auto que funcionaba muy bien desde ayer. Y no me fue fácil la final, realmente me dio un poco rápido. La primera atacó en un par de ocasiones. Yo creo que quedaron de acuerdo porque llegaba con buena velocidad final. Pero bueno, muy bueno, realmente excelente. Un podio que, aparte de los puntos que nos dan la carrera, una gran chance para mañana. Estar arrancando en punta en la tercera serie. Así que, más que agradecido a cada uno, a los integrantes del club de la Raze, a Chico Rango, a Polo Lumera, a la familia Garofalo, a cada uno de nuestros sponsors, que hacen muchos sacrificios. Y bueno, gracias a todos. Bueno, felicitar a Agustín, en la gran carrera. La verdad que cuando vi la serie dije, bien complicado estar con la final de este muchacho. Y bueno, se quedan mejorados al auto y lo resolvieron bien. Estar a Focundo, en el Tati. Y bueno, a Polilla que estamos también, ¿por qué? ¿Por qué andamos? Hicieron una buena carrera. Muy agradecido al equipo. En la serie el auto realmente nos ha funcionado muy mal. Dimos mucho de cola. Y bueno, pinto a Fabián Fuentes, quien es el chacista del equipo. Hicimos cambios muy grandes para esta final. Y el auto mejoró muchísimo. Teníamos un gran ritmo. Ya quedamos un poquito cortados de pelotón del vino. Podemos sustenarnos bien. Pero más allá de eso, feliz por los puntos. Para quien tenga dudas si arriesgamos o no. Creo que si ven la cara de la primera vuelta, nos dimos limpia la primera vuelta. Y arriesgamos muchísimo más de lo que tenemos que entregar. Mi intención era sumar puntos y llegar bien adelante. Lo logramos. Estamos hablando nuevamente acá con el amigo Luis de la mañana en primera fila otra vez. Así que bueno, mañana capaz que sea un poquito más. Pero hoy se tocaron esas cabañeras que vamos por un poquito más. Pero bueno, felicitar a los chicos que hicieron una gran carrera. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitar a Agustín por el triunfo. A Luis y a Angelini por este poder. Y bien, una carrera a fondo. Desde la primera vuelta. Entonces, en la segunda relargada pude superar la altura. En la Juego 1. Y después de echar el medio de Wander para quedar guardo. Y además, ver al mismo el auto que fue muy bueno. Se gastó parejito. Pero bueno, no nos dio para poder intentar una maniobra sobre el paso con Angelini. Así que nada, esperar mañana a ver si podemos hacer una buena serie. Y tratar de sumar buenas cosas para la final. Después de ver cómo lo van a hacer.